La victoria de Boca, 3 a 1 sobre All Boys. Guillermo Burdizo abría la cuenta, debutando con un gol, como en todos los clubes que lo hizo en la Argentina. Debuto y gol, empataba por Guilo. Sí señor, se jugaban 14 minutos. Silva puso el 2 a 1 y el 3 a 1 también. Primer doblete del Uruguayo con la camiseta de Boca, luego del pase de Clemente Rodríguez. Pusiló. Buen partido en Santa Fe, Colón y Belgrano, 2 a 2. Le pirateaba la punta, el Celeste, en los primeros minutos del partido. Penal, dice Pablo Díaz, de Caire, que llega tarde contra Velázquez. Y ahí fue Claudio Pérez. Ponía el 1 a 0 para Belgrano, 7 minutos iban nada más. Y a los 11, Farré lo encuentra solito y solo a Carranza, que con la pierna menos Aves marcaba el 2 a 0. A los 29 de ese primer tiempo, Curuchet, el veloz delantero de Colón, ponía el 1 a 2. Y en contra, Rodríguez, colocaba el 2 a 2 final. Colón es uno de los líderes que tiene este campeonato, como mencionabas Marcelo, durante los primeros 45 minutos. Román Martínez le dio la victoria a Estudiantes sobre San Lorenzo, próximo rival de River. Qué mal que jugó, San Lorenzo. Sí, señor. Este mediodía, el Pepe San apareció en todo su esplendor. Le marcó... Como el fútbol da revancha, ¿no? Claro, porque había errado dos penales en su debut, Marcelo contra Atlético de Rafaela. Había errado algunos goles en la final de la Copa Argentina, que vos relataste, pero hoy... Y ahí se saca la camiseta para demostrar que no está gordo, ¿no? Exactamente. Un festejo a lo balotero. Está bárbaro y está para hacer goles. Cuidado con Godoy Cruz. Le ganó un buen partido atlético de Rafaela, 2 a 0. Óbolo. Abrió la cuenta a los 4 minutos de partido. Y Emanuel Insúa colocó el 2 a 0 para el equipo del Turco Azal. Esto es Mendoza. Ya era el primer triunfo... Vamos a ver después, el primer triunfo de la nube, ¿no? Sí, señor. También líder, Godoy Cruz. Atención, en silencio. Sí. Y el granate de los mellizos, que había perdido los dos primeros partidos, que ganó a Vélez en Liniers. Qué manera de golpear la mesa de un puñetazo. 2 a 0. Pereira abrió la cuenta a los 16 minutos del segundo tiempo. No había ingresado el remate de Castillejo, como pudimos advertir. Y mirá qué tiro libre, Marcelo. Apuntátelo para cuando lo relates. ¡Ayala! ¡Un sablazo! El 3 a 2 marca lógica diferencia entre uno y otro. Acá se va Villalba, que define de una manera magnífica para colocar el partido 1 a 0. En el 16, engancha y centro de Rogelio Funes Mori. Sánchez va a entrar de cabeza. Lo acompaña Lanzini. Pero el que cabecea es Sánchez, poniendo el partido 2 a 0. Un rato después, un centro de zurda de Manuel Pío y un cabezazo magnífico de Lucas Orbán. Coloca el partido 2 a 1. Empieza el segundo tiempo. Lo va a marcar Lanzini. Funes Mori, de derecha. Da pase a Rojas. Remata, rebota nuevamente Rogelio Funes Mori. Y Lanzini, que ingresa, pone el 3 a 1, que irá exagerado. Tendrá que venir el gol de Tigre, que dominó durante 15 minutos, para justificar a Chicares esta diferencia. Centro de Leone. Y Tacla es el que convierte.